Estamos rogando a Dios que haga justicia y yo vengo porque la quería mucho a ella. Usted es la mamá del polaco, estuvo muchos años con el polaco también. Sí, compartimos cosas lindas, de hecho me valoraba mucho, me respetaba. Una excelente mujer y no se merecía esto, por eso toda la gente está convulsionada, porque no se lo merecía, pero estamos creyendo que Dios ya está haciendo justicia. Yo ya comenté con otro reportaje que me hicieron, sí, estamos confiando en eso. Todos pensábamos que se iba a mejorar y bueno, estamos todos así, pero yo creo que Dios va a orar. Estamos confiando, burlando, es una buena persona, yo lo conozco y yo creo que lo va a llevar bien esto. ¿El polaco cómo está con todo esto? Y se entristeció, porque dice, a ella le arruinaron la vida, lo que le hicieron, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de Lotoqui? Para mí tiene que rendir cuenta lo que está haciendo. Ya bastante, Dios está sacando a la luz muchas cosas. Tiene que rendir cuenta, tiene que decir las cosas como tiene que ser. ¿Dónde está la mamá del polaco? Yo dije en el velorio, en el cementerio. En el cementerio. Estuvo en el entierro, qué fuerte también. Sí, ella dijo que la quería muchísimo a Silvina, que la verdad que tenía un amor enorme, que siempre Silvina fue divina con ella, que seguían en contacto, que había querido ir a visitarla al hospital, pero como estaba en terapia intensiva no había podido, pero se la vio muy afectada por la muerte, sí. Yo no la había visto hablar a la mamá del polaco. Yo tampoco. Gran, gran, gran nota que consiguió Juan. Muy de vida, Silvina, ¿no? Sí. Hay un momento, ayer a la noche vi un momento donde vi Kisipolitaquis.